En la Nueva Vida puede encontrar todo lo que es marisco. Y yo, en lo personal, pues vendo pura almeja. Esta es la almeja de chocolate, que por lo largo se come en coctel o en orden, como lo venden en los restaurantes. Esta almeja llega de Sinaloa y de La Paz, Baja California. Esta es un poquito más saladita, porque viene de mar, ya ves que el mar el agua es resalada. Por lo largo, nomás se le echa limoncito y salsa valentina y así. Esta es la pata de mula, se vende igual. Esta es la almeja negra, que por lo largo siempre debe estar cerrada de preferencia. Ya cuando está abierta, ya no es recomendable. Esa está viva, se cierra. Este producto, que es la almeja gallo, le dura unos cuatro días fresca. Y por lo regular se recomienda que, si lo va a congelar, que lo lave antes de congelarlo para que ya se conserve fresco y limpio. Y este es el ostión, que por lo largo debe estar cerrado y no debe estar mojado, debe estar seco. Y el sonido no debe sonar como hueco, sino debe sonar firme. Porque a veces está cerrado, pero está apestoso por dentro, ya llega echado a perder. Y por lo largo debe decirle al que lo vende, que le muestre que esté bueno el producto, que se lo abra. Huele, ahorita no huele a nada. No debe de oler a nada. El supermercado, por lo largo, se lo vende congelado. No se sabe cuánto tiempo lleva en congelación. Y aquí por lo largo se vende fresco y más barato. Casi por lo largo del supermercado vas a encontrar pura de esta, que es más barata. Esta es la almeja negra. La que recomendamos para el caldo es la almeja gallo. Ya sea la gallo o la gallito, que es la misma, nada por el tamaño, cambia. No, pues que los esperamos, que aquí encuentre la mejor almeja y el mejor precio que hay aquí en la Nueva Viga, en la Andén D24, de 6 a 2 de la tarde.